Lo importante es que no decirle a Alisa lo que siente. ¿A poco tú no sabías que tu papá está enamorado de Alisa? Bueno, me la solía, pero nunca... Mi papá suelta prenda, ¿cómo le estoy para que te dijera? Psicología femenina. La misma que utilizaste conmigo para atraparme, ¿no? No, no, tú te atrapaste solito. Bueno, sí. Me quedé atrapada en esas pestañotas. ¿Y en ese cuello que me dan ganas de morder? ¿Y en esa orejita? ¿Y en esa boquita? Ay, mi amor, tenemos que esperar 40 días. Se levantó, mi amor, se levantó. Se volvó la campana. Ya, mi amor, ya, ¿qué pasó? Tu hermano no entiende que solo quiere acercarse a ustedes, ganarse de nuevo su cariño. ¿Ya lo conoces cómo es? Espero que se le baje toda esa rabia que lo pone tan arrogante. Pues, mami, la verdad, sí. Sí me dio mucha emoción poder platicar con mi papá. Pero... ¿Y por qué lo dices así? No tienes por qué sentirte mal. Pues, es que... Como que me puse a pensar lo que significaría para mí que mi papá nos diera la nacionalidad americana. Porque, siendo ciudadana, ahí sí podría aplicar a una beca en una universidad. Y, pues, también podría dejar de tener miedo de que nos deporte. Pero a la vez, mamá, la verdad es que... Pues, no quiero que él piense que yo solo me estoy acercando a él por interés. No, no, no. No tienes por qué sentirte culpable. Estás en todo tu derecho. Tu sueño de ser astronauta fue una de las razones por las que llegamos a este país. Entonces, ¿tú no te pondrías de mala si yo quisiera estar más cerca de mi papá? Claro que no, mi amor. El tiempo de los reproches y los resentimientos ya pasó. Ahora tenemos que ver hacia adelante. ¿Se reconciliará? No, no me malinterpretes. Me refiero a la relación de ustedes con su papá. Ay, mamá. Lo dijiste con una cara que hasta te brillaron los ojitos. ¿Sí iban a volver, no? Allá, dime. ¿Sí iban a volver? Buenas. Buenas noches. Uy, pero ¿para dónde vas así tan galanazo que hasta el perfume te llega hasta acá y todo? No me digas que ya les llegó. No, pues, nada, nada especial. Una combinación por ahí y ya. Kari, ¿me dejas hablar con tu mami a solas? Claro, ¿sí? Hasta me está dando envidia dejarla con un galanazo como tú. No exageres. Después vas a ir conmigo. Bye. Bye, ma. Bye. ¿Tenemos un pedido especial? Sí, una botella de vino. ¿Y eso? Para darme valor y hablar contigo. ¿Qué? ¿Estás segura que no quieres una cerveza? No, gracias. Vengo manejando. ¿Qué es manejando? Ay, a ver. ¿Qué coche traes? Es una bici, güey. Yo no soy millonaria como tú. ¿Cómo que voy a saber, güey? Tengo diez años que no te veo. ¿Tú poco no me reconociste? ¿No? Pues yo sí. La verdad es que no te han caído nada bien los años, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Pareces trailera? Pues tú pareces galán de telenovelas baratas. ¿A poco le gustas así a las niñas con ese peinadito tan raro que traes? Les encanta. Oye, ¿y qué? ¿Tú viniste a burlarte de mi peinada toda la noche o viniste a ver a mi papá? No, él está en otro lado. Ya viene por mi propia cuenta. Y se nota que les caen muy bien los impuestos del país, ¿no? Pues el pueblo mexicano está muy alegre de tener a alguien como nuestro papá trabajando para ellos. Lo peor de todo es que tú también te la crees. Ay, bro. Se nota que no has cambiado nada. Sigues igual de tonto. Pero tú tampoco, sister. Sigues siendo igual de terca. Salud. Salud. Me encantó. Está muy rico, pero ya es mi segunda copa. ¿Sí quieres decirme algo o solo emborracharme? No, ¿cómo crees? Nada más para que agarre calor el cuerpecito. Está muy bueno el vino. Elisa. Dime que ya te habías dado cuenta. Ayúdame a que sea más sencillo decirte... ¿Qué cosa? Estoy enamorado de ti. Que hace mucho tiempo quería decírtelo. Que no hay nada en este mundo que me haría más feliz que tú y yo estuviéramos juntos. Y pues ya sabes, en la vida hay que decir las cosas del momento. Y pues yo... Ya dime algo que ya me puse nervioso. Andrés. Yo no me esperaba esto. ¿Quién se ve a estas horas? No sé, déjame ver. No quiero problemas. Si quieres reclamar algo, hazlo con Max. No conmigo. No, no vengo a pelear. Vengo a aclarar las cosas. No, pues ya escuchaste que no quiero hablar contigo. Mejor no te vas, ¿no? Te digo que estoy muy arrepentida de lo que hice. Por favor, necesito que me escuches. Está bien. ¿Quieres tomar algo? No. Lo que me escuches es suficiente. Andrés, ¿nos permites un momento? Pero si la última vez que te dejé con ella, pues te agredió. No te voy a dejar sola. Les prometo que no...